Buenos días, bueno, estamos aquí en el INTE de Pergamino con un interesante ensayo de Stoller que nos cuente a qué se debe su visita. Acá estamos testeando el producto como funciona en diferentes momentos de aplicación, con diferentes dosis, estamos también charlando con todos los productores y distribuidores y más que todo enfatizando la importancia de lo que son los productos. ¿Cuáles de estos productos son los que están haciendo los ensayos? Y puntualmente hoy, ¿qué es lo que se vino a presentar de estos productos? Acá uno de los productos que estuvimos testeando es el Excite. Excite tiene citoquinina, citoquinina significa mayor división celular. Haciendo las aplicaciones en diferentes momentos son los diferentes resultados que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, si hacemos la aplicación en un estado vegetativo, en el 4B5, con la aplicación del producto vamos a obtener mayor ramificación. Si hacemos la aplicación en R1 vamos a tener mayor cantidad de vainas y si hacemos la aplicación en R5 vamos a tener mayor peso en cada una de las semillas de las vainas. ¿Cuánto tiempo hace que Excite se utilice en Estados Unidos? Sabemos que esta es la primera campaña en nuestro país, que es un producto que recién va a tener lanzamiento comercial este año, pero ¿cuánto tiene de ensayo ya en su país? Un producto que se está utilizando hace bastante, en sí no sé hace cuánto fue lanzado el producto, pero hace 10 años que yo vengo trabajando con Excite. El resto de los productos que conocemos en Argentina, ya sea Stimulate, Master Fix, Master Means, funcionen muy bien y de hecho se están utilizando cada vez más y los productores van entendiendo la importancia del uso. ¿Qué le quieren dar a Excite? O sea, ¿qué tipo de promoción le quieren dar al producto y a dónde quieren llegar? Acá nosotros lo que incluimos a Excite es dentro de lo que es el portfolio, de diferentes, en qué momento es mejor utilizarlo acá en la Argentina. En sí lo que es el producto está focalizado para aumentar los rendimientos. Como habíamos dicho antes, siempre va a focalizarse en algunos de los componentes de rendimiento, cuando es en estado vegetativo, es la cantidad de ramificación, cuando es en R1, la cantidad de vainas y luego lo que es el peso, la densidad de las semillas de las vainas. Entonces siempre vamos a apuntar a mayor rendimiento. Nosotros estamos ubicados en Pergamino, que es una de las principales zonas productivas de nuestro país. Excite, ¿está apuntado a zonas buenas o lo mayor es rendimiento y lo notan en zonas marginales? Bueno, el producto se nota mucho más que funcione bien en esas zonas marginales. Cuando es por situaciones de estrés, ahí es mucho más, se nota más fácilmente que en condiciones en donde son muy buenas. No significa que en las zonas ideales no se note que funciona el producto, simplemente que es mucho más, se puede percibir mucho más en las zonas marginales. Por último, ¿puede contarnos qué significa esto nuevo, este lanzamiento de Stoller, que es soluciones integrales a Stoller? Lo que es, es un programa que es para que todos los productores lo puedan utilizar. El mensaje es bastante simple, hay ciertos tipos de productos, dependiendo de cada uno de los estados, y siempre vamos a focalizarnos en algunos de los objetivos de cada uno de los componentes de rendimiento, como me ha dicho, que estén bien establecidas las plantas, que haya un buen número de semillas y la densidad de las semillas.